Música Te doy gracias a Cristo y a mi Padre por cuidar Cuidar a mi madrecita y cada uno en el hogar Por darle sus consejos de sinceridad Más él nunca esperaba lo que había de escuchar Le dije yo a mi Padre me iré del hogar Él se quedó sentado mirándome nomás Me dijo hijo mío tú mira mi edad Mejor tú darle a Cristo una oportunidad Si quieres ir a buscar y nuevas caras mirar Quizás tú no regresarás a tu casa jamás Música Le doy gracias a Cristo y a mi Padre por cuidar Cuidar a mi madrecita y cada uno en el hogar Por darle sus consejos de sinceridad Más él nunca esperaba lo que había de escuchar Le dije yo a mi Padre me iré del hogar Él se quedó sentado mirándome nomás Me dijo hijo mío tú mira mi edad Mejor tú darle a Cristo una oportunidad Si quieres ir a buscar y nuevas caras mirar Quizás tú no regresarás a tu casa jamás Música 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 Música